¿Cuáles son los clubes de Santa Fe? Para nosotros, y lo digo como grupo de trabajo, pero también como persona futbolera, es muy importante el tema de la Copa Santa Fe. Yo recién lo decía de una manera, pero ahora lo digo seriamente, estamos en la casa del último campeón, pero también estamos en la casa del primer finalista de la primera edición, en estas cinco ediciones. Y tiene un gusto especial, primero porque se enfrentan normalmente los mejores equipos de cada liga, y que se pueden estar cruzando y viene a retotraer lo que era antiguamente la famosa Copa de Campeones. Y le da la posibilidad también, al participar los equipos principales del fútbol argentino, de que vos en una instancia te puedas cruzar con ellos y tiene un sabor especial. No solamente para los clubes, sino también para los hinchas, pero también para los jugadores. Y muchas veces los equipos se nutren de sus divisiones juveniles y que tienen la esperanza de jugar con algún equipo de esos en algún estadio de mayor magnitud. Entonces, tiene un sabor especial.